No podrás vencer a mis tres dragones blancos. Se acabó, Yugi. Jamás fuiste amenaza para mí. ¡No lo escuches, Yugi! Kaiba siempre tuvo los tres naipes del dragón. Solo quería el naipe del abuelo para usarlo en su contra. Mi única oportunidad es ensamblar las piezas de Exodia. Pero todo está en mi contra. No creo poder hacerlo. El monte desaparece, estoy dudando. No pierdas concentración, Yugi. No pierdas la fe. ¡Concéntrate! ¿Nuestro símbolo de amistad? Yugi, estamos aquí contigo. Yugi, debes creer en ti mismo. Puedes hacerlo. Patea el trasero de Kaiba. Tiene razón. Debo creer en mis naipes como mis amigos confían en mí. Saca tu última carta para acabar con esto de una vez por todas, Yugi. El monte de mi abuelo no tiene naipes patéticos, Kaiba. Pero lo que sí tiene, es al invencible Exodia. ¡Ah! ¡Imposible! He reunido las cinco cartas especiales. Las cinco piezas del rompecabezas. ¡Exodia! ¡Eso no puede ser! Nadie había podido convocarlo. ¡Exodia! ¡Manifiéndate! ¡Aquíéndate! ¡Lo lograste, Yugi! ¡Ganaste! ¡No puede ser! ¡Mi hermano nunca pierde! Kaiba, tú solo juegas por poder. Y es por eso que perdiste. Pero si pones tu corazón en el juego, no hay nada que sea imposible. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pude haber perdido? Kaiba, si realmente quieres saber... ¡Abre la mente! ¡Eso es, Kaiba! Tal vez ahora sí empieces a ver.